Música Música Le damos la bienvenida una vez más a su programa en familia, estamos un nuevo día con todos ustedes, vamos tratando temas de familia, hoy vamos a tratar un tema súper bonito porque en el programa pasado estuvimos hablando de las familias saludables, pero hoy nos vamos a centrar específicamente en el tema de matrimonio, que es como la base principal para tener exactamente unas familias muy saludables, hoy vamos a hablar de la unidad en el matrimonio y para eso tenemos como invitado al pastor de la iglesia Semilla de Fe, Sebastián, Sebastián, bienvenido a En Familia. Ahora Liz, muchas gracias, Dios se bendiga, espero que todas las personas que se encuentran viendo este canal en telembigado sean bendecidas y edificadas con lo que vamos a hablar el día de hoy. Así es, Sebastián, cuando Dios decide instaurar la familia fue una decisión realmente muy sabia porque partiendo de que Dios mismo nos dice en su palabra que no es bueno que el hombre esté solo y cuando habla del hombre, o sea, no específicamente se refiere al varón, sino también a la mujer, porque una mujer sola tampoco es bueno y ahí es cuando como que Dios empieza con todo el tema de la instauración de la familia. ¿Por qué es tan importante para Dios que ni el hombre ni la mujer estén solos? Bueno Liz, es muy importante, lo que pasa es que la mujer dice la palabra de Dios que es la ayuda idónea del varón, ¿cierto? Sí. Entonces, con relación a eso, si nosotros estamos solos, no vamos de pronto a ayudarnos mutuamente, es decir, si yo caigo por alguna razón, no solamente caeré en el ámbito espiritual o en la parte económica o en la parte conyugal que también se puede caer, pues mi pareja me va a respaldar, me va a apoyar, pues porque precisamente para eso es la ayuda idónea, para que ambos nos apoyemos mutuamente. Sebastián, cuando Dios también habla sobre todos los temas de parejas, él menciona algo muy importante que está en la palabra y es el cordón de tres dobleces. Mucha gente, en el momento cuando lee, no se da como una buena interpretación o en la palabra no está muy claro cuando se habla de ese cordón de tres dobleces, ¿cómo podemos explicar a la gente a qué se refiere ese cordón de tres dobleces y por qué es tan importante que siempre haya ese cordón de tres dobleces dentro del hogar? Porque muchas veces vemos como los problemas de las parejas, hay parejas que viven en problemas todos los días, viven en peleas constantes, en discusiones constantes, hay parejas que hasta se separan porque no sabe cerrar bien el recipiente de la crema dental, por ejemplo, que hemos visto casos de ese tipo, porque la palabra habla de ese cordón de tres dobleces. Bueno, yo quiero leer textualmente lo que dice la palabra de Dios, y eso está en Ezequiel 4, eh perdón, Eclesiastes 4 días al 12. Sí. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmiren juntos, se calentarán mutuamente, ¿más cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se romperá pronto. Entonces, veamos Liz, cómo el Señor en estos versículos nos habla de la ayuda mutua, ¿cierto? Sí. Mira que en el versículo 10 dice, hay del solo, si yo estoy solo es mucho más difícil de que yo me pueda levantar, ¿cierto? Sí. En cambio, cuando yo tengo una dificultad, como te decía ahorita, no sé, me van a echar del trabajo, ¿cierto? Entonces, yo estoy en esa lucha, pensando todo el tiempo, me van a echar del trabajo, pero mi esposa está ahí, ella está ahí, no, amor, tranquilo, no te preocupes, pues si te llegan a echar, pues Dios proveerá, Dios te conseguirá otro trabajo, ¿cierto? Sí. Es eso, y si dormimos juntos, uno se calentará al otro, se refiere a la ayuda precisamente. Y cuando habla del cordón de tres dobleces, se refiere a Jesús, ¿cierto? Entonces, cuando Jesús está en medio de nuestro matrimonio, es muy difícil de que se rompa, es muy difícil, porque Jesús precisamente lo que viene a hacer es hacer todas las cosas nuevas. Sí. Todas las cosas nuevas las viene a hacer porque nosotros, bueno, yo no soy psicólogo, pero mi esposa, tú sabes que ella es psicóloga, y en lo poco que le he entendido, no con términos psicológicos, porque no me voy a enredar ahora aquí con eso, pero ella dice que nosotros venimos al matrimonio con unos vacíos, desde la niñez, yo vengo con unos vacíos, mi esposa viene con otros vacíos, y cuando nos casamos, pues van a chocar esos vacíos, y es lo que tú decías, entonces la crema dental, la crema dental la dejamos, y eso es causal de divorcio, o las finanzas, o que yo dejé la tapa del sanitario abierto, Exacto, exacto, o no lave los platos, entonces todas esas cosas, como venimos con unos vacíos y no nos aguantamos, pues porque somos orgullosos, porque no nos aguantamos, porque no somos capaces de perdonar, entonces pues muchas parejas se divorcian por eso, pero cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestro matrimonio como la base, como la roca incomóvile que dice la palabra, es muy difícil que nosotros nos separemos o nos lleve cualquier agua, cualquier viento de dificultades, porque precisamente la palabra de Dios está para eso, para ayudarnos, y el Señor llena todos los vacíos que nosotros tenemos, todos, absolutamente todos, y hace que nosotros avancemos como pareja, cierto, no nos permitimos como estar en constante dificultad, o en constantes problemáticas, precisamente por eso, entonces, la palabra de Dios dice en Josué 1.8, le dice a Josué, medita en la palabra de Jehová de día y noche, medita en la ley de Jehová de día y noche, y todo tendrá éxito en tu vida, y ese éxito no se refiere a que nosotros tengamos grandes sumas de dinero, o que seamos famosos, no se refiere a eso, se refiere a que tendremos éxito en lo que hagamos, si yo estudio la palabra de Dios, leo la palabra de Dios en cuanto a cómo Dios quiere que yo me comporte con mi pareja, pues obviamente voy a tener un matrimonio exitoso, un matrimonio exitoso en la vida conyugal, en la vida efectiva, en la vida económica, cierto, entonces, ese cordón de tres dobleces se refiere a eso, a la base que nosotros debemos tener en nuestro matrimonio, porque mira Alice, cuando yo me iba a casar, me acuerdo que muchos familiares, incluso mis papás, me decían, pero vos por qué te vas a casar tan joven, yo me casé de 23 años, por qué te vas a casar tan joven si tienes toda una vida por delante, y otras personas me decían, es que vas al matricidio, yo sé que muchos de ustedes han escuchado esa palabra, el matricidio, yo decía, Dios mío, pero si yo estoy tan enamorado, por qué voy a resultar en un matrimonio el cual va a fracasar más adelante, y cuando yo conozco al Señor, yo conozco al Señor antes de casarme, y el pastor que estaba en ese entonces, o que está todavía, el pastor Edgar Chalarca, él me enseñaba esto, siempre debes tener a Dios por delante, siempre debes llevar tu matrimonio de la mano del Señor, porque si no es muy factible, muy factible que yo me vaya a divorciar, o que cualquiera se vaya a divorciar, si no está Dios de por medio como una base. Sebastián, de pronto para muchas de las personas que nos están viendo en este momento pueden decir, listo, es muy fácil que Dios esté dentro del hogar, y que Dios sea el primer lugar, tanto para él como para ella, cuando ambos son conocedores de la palabra, pero hay cientos de casos en las congregaciones y en la calle, que solo uno de los dos es conocedor de la palabra, y que practica la palabra, y que vive en la palabra, ¿cómo pueden hacer estas parejas en que él es conocedor de la palabra, o que solamente ella, y la pareja sin conversa, pues que no tiene mucha conexión con Dios, ¿cómo pueden hacer las parejas en este caso? Por ejemplo, que ella es la que conoce y él no, entonces él dice, no, es que usted está loca, es que usted le están lavando el cerebro, no, es que eso que usted dice no es así, es que yo soy el que manda en la casa y usted tiene que hacer lo que yo diga, o cuando son casos contrarios, de que él conoce y él trata de ser ese sacerdote que debe ser en su hogar, pero no tiene su ayuda idónea, que es consciente de que es la ayuda idónea, de que es consciente de que Dios nos manda a las mujeres, a las esposas, a que debemos sujetarnos a nuestros esposos, bajo el buen concepto, ¿cómo se puede hacer en estos casos? Bueno, mira, la palabra de Dios dice que cuando mi pareja es sin conversa, o no conoce a Dios, es santificada por causa de la persona que conoce, ¿cierto? Sí. Es santificada, eso dice la palabra de Dios. Cuando ya llegan a un matrimonio en el cual la mujer o el hombre conocen luego de estar casados, pues su responsabilidad es primero hablarle de la palabra de Dios, esa es la primera responsabilidad, ser testimonio, porque imagínate yo diciéndole, no, es que no puede ser orgulloso, no podemos estar peleando, y ella levantando la voz, o ella siendo orgullosa, pues entonces no le están dando ningún testimonio, ¿cierto? Entonces tienes que ser, esa persona tiene que ser luz, tiene que ser testimonio, y tiene que hablarle de la palabra siempre. La palabra de Dios dice en la Biblia que no viene vacía, si yo hablo de la palabra, esa palabra no viene vacía, siempre va, esa persona siempre va a quedar con algo en su corazón, en su mente, y siempre va a pensar, bueno, seguramente lo que me están diciendo es verdad, tengo que cambiar. Hay otras personas que de pronto no lo toman tan en serio, pero hay personas que sí. Conozco casos en los que realmente esas personas se han convertido por causa de doblar rodilla, pues porque tenemos que orar mucho, las personas que tienen paredes y conversas tienen que orar demasiado, orar mucho, orar el doble, porque precisamente ahorita que estábamos leyendo lo del cordón de tres dobleces, pues dos tendrán mejor paga que uno, ¿cierto? Entonces yo oro, mi esposa oro porque conocemos del Señor, pero esa persona que su pareja, su cónyuge no conoce de Dios, pues le toca orar el doble, precisamente para que esa persona pueda conocer de Dios. Pero en los casos de pronto en los que yo conozco a mi pareja y esa persona es inconversa, o sea, no conoce de la palabra de Dios, no está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, y yo me empeño en de pronto en tener una vida con esa persona, el matrimonio dice la palabra de Dios, que el matrimonio es para toda la vida, ya que nosotros en nuestros pensamientos, en nuestra lucha nos divorciamos, pues es otra cosa, pero Dios instauró el matrimonio para toda la vida, ¿cierto? Entonces cuando, cuando supongamos que yo me meta con una persona, pues yo ya estoy casado, pero supongamos que yo no estuviera casado, me meto con una persona que no conoce de Dios, pues estoy desobedeciendo realmente la palabra de Dios, porque dice que no nos unamos en yugo desigual, y ese yugo desigual es que estemos de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Sí. Si yo soy cristiano, conozco la palabra de Dios, soy temeroso de Dios, pues yo espero que mi pareja también lo sea, y si no lo es porque me enamoré, o porque, bueno, pueden ocurrir muchísimas cosas, pues realmente debo primero obedecer lo que es la palabra de Dios. El primer mandamiento de todos es amar a Dios sobre todas las cosas. Si yo me meto con una persona que realmente no conoce de Dios, pues ya estoy desobedeciendo ese primer mandamiento, que es obedecer, cumplir los mandamientos de Dios. Así es, Sebastián, ¿qué le parece si vamos a una pausa comercial y después del corte continuamos más con este tema tan bonito que es la unión en pareja? Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Y decimos lo que no se debe decir ahí es cuando vienen problemas mucho mayores! Cuando hay esas, por ejemplo, esas crisis, además de orar, ¿qué otras cosas podemos poner en práctica para que esa solución se dé pronto? La palabra de Dios también dice que nosotros tenemos un espíritu de amor, poder y dominio propio. El dominio propio es el amor que yo le tengo a Dios y a mi hermano, en este caso a mi esposo, ¿cierto? Entonces, si yo tengo dominio propio, pues porque le tengo amor a mi esposa, cuando yo tengo la cabeza caliente y ella me esté diciendo algo, yo respiro donde yo digo, señor, no, voy a tener calma, voy a tener tranquilidad, voy a ir a orar, ¿cierto? Para poder resolver las cosas, pero en mí debe de haber un dominio propio, porque se supone que si yo tengo el espíritu de Dios, el espíritu santo, pues entonces voy a tener dominio propio y no voy a darle lugar a peleas. Si alguien me está regañando, si alguien me está, como dicen aquí coloquialmente, echando cantaleta, pues yo con el amor que caracteriza a Dios, pues voy a hacer lo mismo. Voy a tener un dominio propio tal que no voy a discutir por algunos temas. Así es, Sebastián, vamos a una nueva pausa y después del corte continuaremos más con su programa en familia. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya es por continuar con nosotros en Suprema en Familia. Hoy estamos tratando del tema de la unidad en pareja y seguimos hablando, Sebas, de algo mucho importante y es cuando nosotros nos casamos, cuando estamos casamos con la unidad en pareja. por ejemplo muchas parejas nos casamos muy jóvenes se habla ahorita de que usted se casó a los 23 años y hay muchas parejas como aún en la misma situación que se van a casar jóvenes o que se casaron muy jóvenes muchos por ejemplo apenas a la mitad de sus carreras otros ya habían terminado sus carreras pero por lo general cuando nos casamos jóvenes nosotros nos casamos todavía con muchos proyectos pendientes o por ejemplo no con una buena situación económica muchos de pronto nos casamos apenas como con lo necesario y empieza como ese proceso de vamos a estudiar vamos a terminar esto, vamos a conseguir una casa muchos lo logran y en ese caminar tienen sus hijos pero muchos de pronto se quedan como en ese intentar o empiezan a cambiar de proyectos y también vemos muchos casos por ejemplo si quieren tener hijos los van aplazando como hasta que no vamos a cuando tengamos ya buena estabilidad económica cuando tengamos buenos ingresos empezamos con esos proyectos pero cuando no se ejecutan pasa mucho que es porque cada quien empieza como a agarrar por su lado o sea yo tengo este sueño pero entonces yo tengo que hacer eso yo tengo que hacer lo otro y mi pareja entonces también no es que yo quiero eso yo quiero lo otro y empiezan como a coger caminos separados para Dios cuán importante es que entre las parejas como ya somos uno solo haya ese mismo sentir y haya ese mismo caminar es muy importante Liz mira la palabra Dios dice caminarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo es imposible si yo no me pongo de acuerdo con mi pareja pues a donde vamos a llegar no vamos a llegar a ningún lado entonces aquellas parejas que de pronto están esperando de tener ingresos superiores o unos ingresos adicionales para poder casarse o para de pronto tener hijos o para formar un hogar infinidad de cosas que pueden pasar pues en realidad les falta un poco de de fe les falta un poco de fe mira que en Isaías 54 el señor le habla a Israel y le dice ensancha tus tiendas no seas escasa en tus pensamientos o sea no deseas escasa de acá simplemente cree en Dios en que lo va a hacer todo posible cuando yo me caso Liz pues me acuerdo ahora me hiciste acordar faltando una o dos semanas yo me quedé sin trabajo antes de casarme entonces mi papá me dijo usted se va a casar sin trabajo yo le dije yo ya tengo todo listo yo no me voy a echar para atrás simplemente ya me voy a casar y alguien me dijo Sebas cásate porque si te casas Dios te va a bendecir y así fue Liz Dios me bendijo y me bendijo de una manera sobrenatural yo me casé sin nada yo no tenía un peso no tenía trabajo y todo el señor me lo fue dando ya dos tres semanas luego de casarme yo ya tenía un trabajo nuevo entonces pues ya tenía una economía diferente y eso pasa Liz por ejemplo cuando yo quiero meterme en algo que mi economía no da yo digo no bueno yo voy a confiar en Dios Dios me va a suplir para eso y me lo suple de una manera sobrenatural y por qué lo digo de esa manera de pronto muchos de ustedes en la casa dicen no pero es que yo tengo que racionalizar el dinero pero cuando nosotros vamos a Dios yo veo que Dios me da más incluso de lo que yo necesito y la verdad no sé cómo me acuerdo cuando yo me iba a cambiar de casa el arriendo valía no sé un 30 40% más de lo que estaba pagando y obviamente pues nos dio como susto porque no contábamos con el dinero cuando nos pasamos Liz oh sorpresa que ese dinero con el que nosotros contábamos igual daba para pagar ese arriendo yo decía increíble o sea cómo Dios trabaja precisamente es porque Dios me dice no seas escaso Sebastián y ustedes en su casa no sean escasos simplemente créanle a Dios si ustedes van a tener un hijo y se están resguardando porque no tengo la economía para eso simplemente ten el hijo si tienes el deseo obviamente porque si no tienes el deseo pues para qué vas a tener un hijo pero si tienes el deseo de tener un hijo pues Dios te va a suplir todo lo necesario para que tengas ese hijo no pienses en ah pero es que yo vivo muy apretado yo conozco personas muy apretadas pero igual igual tienen hijos igual el señor le suple de pronto viven un poco alcanzados pero igual el señor siempre le suple para eso ¿cierto? sí así tengan o no lo tengan si bien apretados y tienen el hijo igual lo van a van a estar de esa manera si no cambien su pensamiento si no cambien esa manera de pensar en que no yo no voy a estar más pensando de una manera escasa sí no sé si me hago entender Sebastián cuando hablamos también de esa unidad y que Dios nos manda a caminar juntos ¿cómo pueden hacer las parejas por ejemplo cuando tienen profesiones diferentes? cuando tienen profesiones similares pues la verdad creo que es muy fácil como ejecutar su proyecto de vida juntos pero cuando por ejemplo ambos tienen profesiones diferentes ¿qué tan importante es para Dios? que yo sienta que la profesión de mi pareja es la mía y viceversa para que podamos ponernos como en el lugar del otro y yo decir voy a luchar también por esas mismas metas ¿cuál es la importancia que ve Dios en eso? ¿y cómo pueden hacer las parejas para que por ejemplo no empiece a haber como un ego o decir no es que yo quiero ganar más porque hay profesiones obviamente que son mejores pagas que otras ¿cómo empezar a manejar eso en pareja para que el día por ejemplo que entonces él gane más que ella o ella gane más que no empiecen a haber esos problemas de ego y porque si hay esos problemas obviamente ya no hay un caminar juntos exactamente sí eso es como es muy común en la sociedad actual ¿cierto? y más en el tema cuando la mujer gana más ay qué problema tan impresionante porque entonces el ego del hombre dice no pero es que yo debería ganar más ¿cómo mi esposa? y empezamos incluso muchas personas pecan diciendo ojalá ella pierda el trabajo ojalá ella gane menos que yo y ¿por qué nos vamos a poner tristes o por qué vamos a ser tan egoístas si mi esposa o mi cónyuge o tu esposo gana más que tú no sé si me hago entender no podemos hacer así de egoístas simplemente pensar como yo te decía en un principio pues unimos las finanzas mi proyecto es tu proyecto tu proyecto es mi proyecto y debemos tomarlo de esa manera sí mi esposa como yo te decía ella es psicóloga y cuando ella necesita de mi ayuda yo le digo listo amor yo te ayudo pues precisamente porque a mí me gusta que a ella le vaya bien y viceversa a ella le gusta que a mí me vaya bien pero cuando nosotros decimos ay no pero es que a ella le va mejor a él le va mejor yo no estoy cumpliendo mis metas entonces empezamos como con ese conflicto y muchos esposos esto ya empieza es como con el tema del machismo muchos esposos no quieren que sus esposas salgan adelante ¿cierto? es muy cierto es muy cierto que en la palabra Dios Liz habla de un orden y habla de que ojalá el hombre estuviera en su casa bueno lo dice literalmente ojalá el hombre estuviera perdón en su casa no estuviera trabajando y la mujer en el lugar se dedicara en el lugar ese es el orden que implementó Dios pero en la sociedad actual pues eso ya no se ve se ve muy poco si ustedes lo pueden hacer maravilloso pero tú no le puedes cortar si tú eres hombre tú no le puedes cortar los feños a tu esposa si tu esposa quiere trabajar si quiere estudiar si tiene proyectos pues apóyala porque si no entonces vas a tener una mujer frustrada en la casa jarta aburrida y tú le vas a decir pero ¿qué tienes? ni siquiera la apoyas ¿cierto? porque los proyectos de tu esposa no son mis proyectos entonces ¿cómo quieres también que ella te apoye si tú no le estás apoyando a ella? Sebastián cuando hablamos también de la unidad de la pareja entramos a hablar también de cuán importante es la honra dentro de la pareja porque caemos muchas veces en el error de que por ejemplo entonces en el caso que si lo mencionabas ahorita que si ella gana más entonces no yo no voy a dejar que ella gane más es que ¿cómo es posible? entonces empieza a ver como ese recelo con mi pareja y empiezo a decir cosas que no debo decir de mi pareja empieza a hablar uno mal de su pareja cuando eso está mal y daña la unidad que Dios ve porque no caemos en cuenta de que si hablamos mal de nuestra pareja estamos hablando mal de nosotros mismos o cuando permitimos que alguien hable mal de nuestra pareja estamos permitiendo que inclusive hablen mal de nosotros mismos ¿cómo podemos contrarrestar eso y que no haya ese tipo de cosas en el matrimonio? pues precisamente Liz cuando nosotros si nosotros estamos en ese en esa problemática de nuestra casa pues nosotros tenemos que ir a Dios decir Señor yo estoy sintiendo algo que no es de parte tuya ¿cómo voy a yo a ponerme triste porque mi esposa gane más porque mi esposa esté cumpliendo sus sueños yo no me puedo poner triste pues la tengo que honrar amor que rico que estés cumpliendo tus sueños que rico que no hay problema que ganes más no tengo ningún problema pues si en algún momento mi esposa llegara a ganar más dinero que yo pues yo digo bueno gracias a Dios que me mantenga no mentira no que me mantenga pero pero en mi corazón y espero yo que en el corazón de muchos de ustedes no esté ese egoísmo porque es algo egoísta pensar de esta manera me ibas a decir así como si no lo que refería es que se toma como algo jocoso yo digo que ese caso tampoco estaría mal porque muchas muchas mujeres también se quedan en casa y su hombre y su esposo es el que sostiene el hogar y no tiene absolutamente nada de malo yo digo que cuando tenemos la capacidad de entender que es que estamos trabajando es por nuestro hogar por nuestra pareja que es parte de nuestro ser eso tampoco tendría nada de malo como muchas personas lo podrían ver mal por ejemplo exactamente si mira Liz que yo he hablado por ejemplo con con algunas parejas y ellas dicen que rico que mi esposa se quede en la casa si pero yo le digo que piensa tu esposa tu esposa se quiere quedar en la casa o tu esposa quiere salir a trabajar algunos me dicen no ella quiere salir a trabajar excelente pues apóyala ella quiere salir a trabajar si no vas a tener una mujer aburrida en la casa y que perece pero si ella se quiere quedar en la casa pues también apóyala que rico pues yo en muchas ocasiones le he dicho a mi esposa si tú te quieres quedar en la casa pues el señor me suplirá a mí no sé cómo pero el señor me suplirá a mí para poder que nosotros tengamos una economía como la que teníamos antes cierto pero es eso es un mutuo acuerdo es llegar a un consenso de decir bueno qué es lo que queremos en pareja pero no tomar decisiones propias o decisiones ajenas a mi pareja en la cual obviamente le afecta a ella o le afecta a él y nosotros simplemente de una manera egoísta la tomamos y además la sucede usted verá que hace así es bueno Sebastián vamos a nuestra última pausa y después del bloque terminaremos con nuestro tema del día de hoy ya regresamos y Gracias por ver el video. 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 No se acaba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios. Gracias por ver el video. Que Dios dice en su palabra. Y está en Mateo. Mateo. Mateo 18. Gracias por ver el video. Nos queremos divorciar. Gracias por ver el video. 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 Y dijo. Y dice. Padre mío. Haz tu voluntad. Más no hagas la mía. Pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad. Sino, hágase tu voluntad. Y la palabra de Dios dice. Que la voluntad de Dios es buena, es agrable y es perfecta. Cuando yo pienso de esa manera. Bueno, la voluntad de Dios es buena, agrable y perfecta. ¿Yo por qué voy a querer hacer mi voluntad? Sí. Es que nosotros tenemos una visión como al frente. Pero Dios tiene una visión holística. Él sabe qué nos conviene y qué no nos conviene cuál es su propósito y cuál no es su propósito, ¿cierto? cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios de esta manera pues vamos a descansar tranquilos Señor, si es tu voluntad que se haga eso si es tu voluntad que yo cambie de trabajo si es tu voluntad tal cosa pero si es tu voluntad sabemos que si cambiamos de trabajo pues va a ser de bendición y si no, también va a ser de bendición Sebastián, no te preocupes lamentablemente estamos llegando al final de nuestro programa y no quiero que nos despidamos sin recomendaciones fundamentales para la unión de la pareja ¿qué de poner en práctica a la pareja para que Dios permanezca en el hogar y haya esa unidad que Él busca? pues mira Liz, fundamental, oración ¿cierto? oración, meditar en la palabra de Dios ponernos de acuerdo y dejar todo el viejo hombre que hay en nosotros el orgullo, el egoísmo todo lo que aflora en nosotros que no proviene de parte de Dios esos son fundamentales si no hay eso en nuestro hogar probablemente fracasaría Sebastián, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de nuestro programa en familia esperamos tenerlo acá nuevamente para que continuemos hablando más de temas de familia que yo creo que estos son temas que la verdad nos da para hablar de muchísimas cosas entonces esperamos tenerlo acá nuevamente muchas gracias Liz y Dios te bendiga y Dios los bendiga a todos en sus hogares a ustedes muchas gracias por habernos visto el día de hoy nos vemos en un próximo programa de En Familia Salve y nos vemos en el próximo programa de En Familia nos vemos en el próximo programa de Enugenia Gracias.